...nos encontramos a bordo del primer buque oceanográfico andaluz... ...el UCADIS... ...desde aquí la Universidad de Cádiz gestiona investigaciones de varios sectores. Estudios sobre cambio climático, energías renovables o patrimonio arqueológico... ...hoy en Enred hablamos con los responsables de este proyecto. Tras un año y dos meses en funcionamiento, este buque supone una iniciativa pionera... ...en la región y en toda España. ¿Pero qué significa que un barco sea de carácter oceanográfico? Es analizar el océano desde todos los puntos de vista posibles... ...desde el biológico, desde el químico, desde el físico... ...desde el geológico, desde cartografía de fondos... ...todo lo que atañe al medio marino. Antes de llegar a manos de la Universidad de Cádiz... ...el barco ha pasado por una larga y turbulenta historia. La historia de este barco era un pesquero... ...de tipo un arrastrero, que iba a pescar en gambas... ...estuvo pescando gambas en Tanzania... ...y por las vicisitudes del tráfico de drogas... ...pues terminó con 3.500 kilos de cocaína... ...y lo apresó vigilancia aduanera... ...a unas 100 millas de la costa española... ...y después del proceso de judicia... ...pues se le adjudicó a la Universidad de Cádiz... ...lo compró en subasta... ...y el barco evidentemente era un pesquero... ...lo cual quiere decir que no reunía las características... ...que necesita un buco oceanográfico... ...entonces hubo que hacer un proceso, un proyecto... ...y un proceso de transformación bastante importante. Tras su adquisición, el Campus de Excelencia Internacional del Mar... ...Ceimar, lideró su proceso de remodelación... ...sustentado por el apoyo económico de la Junta de Andalucía... ...y del Ministerio de Economía... ...hoy el barco cuenta con un equipamiento puntero. Tenemos todo lo que en principio debe tener un barco oceanográfico... ...que es un termosalinógrafo... ...que va analizando el agua en continuo... ...mientras va avanzando el barco por cualquier parte... ...tenemos un medidor de presión parcial de CO2... ...que es muy... ...o sea que es indispensable para el tema del cambio climático... ...para el tema de intercambio de CO2 entre la atmósfera y el océano... ...tenemos correntímetros que nos miden la velocidad de la corriente... ...debajo del barco hasta... ...en diferentes capas hasta una profundidad de mil metros... ...tenemos también una sonda multidad... ...que hace cartografías de fondo con un detalle espectacular... ...GPS diferencial de último modelo". Estas herramientas permiten llevar a cabo una amplia variedad de estudios... ...pero para poder utilizar el barco... ...el solicitante debe acreditar que su estudio aporta innovación... ...en relación estrecha con la sociedad... ...algo que ocurre sin ir más lejos... ...en las investigaciones que se desarrollan sobre cambio climático. Con respecto al cambio climático... ...hemos adquirido un equipo que es realmente innovador... ...yo creo que es el único que existe en España de estas características... ...que es un analizador de la concentración de CO2... ...en la atmósfera y a la vez en el océano... ...entonces vamos viendo... ...qué zonas son sumideros de CO2 digamos... ...que están ayudando a paliar un poco el cambio climático... ...y qué zonas son fuentes de CO2... ...que están soltando CO2 a la atmósfera... ...y que esto digamos que agrava un poco... ...esta situación del cambio climático. Cambio climático, energías renovables... ...su utilidad podría parecer enfocada al mundo de la ciencia... ...pero sin embargo el UCADIS es también un recurso excepcional... ...para los estudios sobre patrimonio histórico. Hemos realizado tres campañas de investigaciones arqueológicas subacuáticas... ...una es la caleta que fue la campaña por así decirlo de prueba... ...que nos sirvió para conocer un poco mejor... ...bueno, qué era... ...para qué podíamos utilizar el barco... ...y qué recursos teníamos realmente... ...vino muy bien para aprender... ...y también formar un equipo de gente... ...tanto a la tripulación como a nosotros mismos... ...a utilizar... ...una embarcación de estas características... ...y luego por otro lado hemos estado investigando... ...dos pecios, dos pecios de diferentes épocas... ...un pecio de época moderna en la Bahía de Algeciras... ...con un cargamento muy interesante de cerámica... ...procedente de Italia del siglo XVII... ...y un pecio de época antigua... ...cerca de los entornos de la Isla de Santipeti... ...con un cargamento muy interesante... ...de lingotes de cobre... ...con algunos con inscripción de época romana". Y en este tipo de estudios... ...la ubicación clave de Cádiz... ...a lo largo de tantos siglos de historia... ...juega un papel determinante. "...la riqueza desde el punto de vista... ...de la historia sumergida que hay... ...es de las más impresionantes a nivel... ...se podría decir mundial... ...Cádiz fue... ...ya durante época moderna... ...el centro del tráfico marítimo con América... ...durante prácticamente más de tres siglos... ...pero ya también en época antigua... ...en época púnica, en época fenicia... ...incluso en algunos momentos del periodo medieval... ...fue un centro muy relevante... ...de todo lo que era la investigación del tráfico marítimo... ...sobre todo en la comunicación... ...el Mediterráneo con el espacio atlántico". El barco, que tiene una autonomía de dos semanas... ...y una capacidad para acoger a 17 personas... ...ya ha hecho campañas de investigación... ...por la costa gaditana y el río Guadalquivir... ...pero realmente el mayor logro hasta la fecha... ...es el hecho de que algo así exista. "...en este tiempo que llevamos con el barco... ...el logro principal más destacable... ...es haberlo puesto en marcha... ...digamos, porque este era un pesquero... ...que hemos tenido que hacer toda una remodelación intera... ...instalar toda la equipación... ...calibrar todos los equipos... ...hablar con gente que nos han ayudado... ...desde el hidrográfico a gente del... ...del Socir, también en Baleares... ...y todo esto está... ...digamos, apreciado por el CEIMAR... ...que es el que... ...digamos, ha llevado todo esto para adelante". Más allá de su carácter pionero e innovador... ...el UCADIS es una apuesta clara... ...por la investigación y la formación académica... ...que redunda en beneficio de toda Andalucía.